Un llamado a las directivas de Inderva hicieron padres de familia para que sea reparada cuanto antes la pista del patinón municipal cuyo deterioro es notorio. Primero que todo la pista hay partes que se encuentran bastante deterioradas, buscando el riesgo de un niño, una caída por parte que ya está bastante, digamos, partida, donde están los pegues y también en la esquina de la valla hay un taponamiento de aguas negras, cuando llueve eso es en laguna bastante y queda bastante peligroso esa parte para que los niños patinen. La preocupación radica en el peligro que representan estas grietas en el piso. Entonces decirle a la comunidad que nos dé un tiempo, nos dé un tiempo que ya apenas tengamos todo eso en regla pues iniciamos a intervenir el patinador. En los próximos días la ciudad tendrá la responsabilidad de realizar competencias de patinaje de carácter departamental. Gracias.